Hola, buenos días, soy EnmadriZapatillas y hoy voy a enseñaros de la nueva colección de US Polo que viene sorprendentemente fuerte con unos modelos súper bonitos voy a enseñaros hoy un modelo para hombre de estilo casual concretamente es el modelo US Polo Tabri 002 mirad que chulada, combinación de color en gris, beige, tonos marrón, tonos en azul marino mirad que bonita, es una zapatilla muy versátil que la vamos a poder llevar tanto más deportiva o incluso de estilo casual vaqueroso chino nos va a quedar genial para todos los días mirad que chula, viene con una malla transpirable para mantener los pies frescos y mirad que bonita esta zapatilla nos ha entrado de la talla 40 a la 45 es un modelo perfecto para todos los días y súper guapos y puedes verlo en nuestra web izapatillas.com o si vives por aquí cerquita en Valencia en avenida primero de mayo número 45 chao